¿Quién es usted? Soy su suegra, la madre de su marido. No entiendo nada. Usted no está aquí para entender nada. No todavía. ¿Por qué me tiene así? ¿Para qué? Para salvarla. ¿Salvarme? De Diego. Y también a mi Diego. Usted trató mal a mi hijo y no la culpo. Me he enterado de todas las cosas que pasan aquí por las cartas de Diego. Su dolor, sus miedos de antes, su furia contenida. Siguen ahí. Están intactos. Pero usted no se preocupe, Isabel. Nadie le va a hacer daño. Usted va a aprender a querer a mi hijo. y todo va a estar bien. Ese niño no va a cometer los mismos errores. ¿Errores? ¿De qué errores me está hablando? Ay, quiero irme de aquí. No entiendo por qué Diego no se hizo escritor. La describe exactamente como es usted. Y estudió medicina, ¿cierto? Entonces vas a ver que un poco de morfina con escopolamina son en ojos. Y la van a ayudar a dormir mejor. A ver, vamos a respirar un poco. ¡No! 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 Vamos a respirar. Muy bien. Todo va a estar muy bien. Usted esté tranquila. Que ya llegó mamá. ¿Por qué te gusta hacerle al cuento de que eres hombre? Eres tan hermosa. Tanto que nunca te diste cuenta. Me destantearon los bigotes. ¿Qué si te digo que me enamoré de ti el primer segundo que te vi? Te volveré a golpear. Me hiciste dudar de mí mismo, Manuela. Me asustaste. ¿No te gusta ser mujer? Me aburro. ¿Por? Cuando murió mi madre, crecí en el campo con mi padre y mis hermanos. Aprendí a vivir sola, así, rodeada de hombres. Pero no por eso usas bigotes y pantalones. ¿O sí? ¿Nunca viste, señorita? Cuando supe que era señorita, ya no me dejaron usar pantalones. Un día me levanté manchada de sangre de esa que viene cada luna. Y mi padre se asustó harto. Pensó que ya no iba a conseguir marido. Y salió corriendo a comprarme un vestido. Ese mismo día me llevó con Arnulfo Barrera, un ganadero de por allá. Y me vendió. Pobrecito el hombre. Cuando llegó a la casa, se encontró en la cama con una serpente coralilla. Te la pelaste. Se trepó al caballo y fue a reclamarle a mi padre. Dijo que le había salido rejiga a la novia. Y me devolvió a cinturonazos. Cuando regresamos a su casa, me encerró en la habitación. Y no le di ni siquiera tiempo de bajarse los pantalones cuando le sobraje seis tiros de mi redonda. Muy merecido. No lo maté. Nomás le disparé a las patas para que saliera corriendo. Pero cuando regresé a mi casa, mi padre me estaba esperando con la policía. Y ahí nomás me entregó para que me arrestaran. Haber sido una vez por todas, se me quitaba. Y ahí nomás me clavaron cuatro años en la cárcel de Belén. Ya sé por qué tú y yo somos tan parecidos. ¿Por qué? Ni tu padre ni mi padre nos quisieron. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos la parte acusadora. Le ordeno que se deje de tonterías y actúe conforme a derecho. Siempre lo hago y no necesito recordarle que conforme a derecho hace falta que realice una autopsia antes de que usted y o cualquiera pueda dictaminar si ese cuerpo es de Belén García o no. ¿Cómo? Que usted tenga un justo proceso. ¿Lo conoce? Se lo paso. Don Ignacio, lo único que estoy solicitando del inepto de Ayala es que realice sus pruebas con prontitud. Todo indica que Andrés Alarcón cometió un asesinato. Y yo no puedo permitir que en mi jurisdicción un homicida se le escape al inútil que tengo frente a la comisaría de San Cristóbal. Ya tengo los trámites necesarios para trasladar al acusado a la penitenciaría federal, ¿me entiende? Tenemos que volvernos con toda rapidez. Detrás de todo esto hay hielos muy largos y muy fuertes. ¿A qué se refiere? Se le está dando al caso una celeridad fuera de lo normal. La quieren a un asesino confeso y a un marcado a la brevedad. ¿Y todo esto por un crimen anónimo en un pueblo como San Cristóbal? Buenas, detective. La señora Gaitán averiguó algo que pudiera servir para encontrar a la señora Montejo. Me van a tener que disculpar, pero estoy en medio de dos urgencias. El señor Alarcón necesita que aclaremos este embrollo con rapidez. Pero un secuestro no se puede dejar esperando. Vaya, haga lo que tenga que hacer para encontrar a mi prima. Yo voy a dedicarme a armar la defensa de Andrés. ¿Le molesta si usa su comisaría como despacho? No tengo oficina en este pueblo. En lo absoluto. Si usted confía en mí, detective, yo puedo empezar con la autopsia. Aprendí mucho de observarla usted y el agente Suárez puede estar presente para verificar que todo sea acorde a la ley. Por supuesto. Por supuesto que confío en usted. Suárez, ayuda a las señoritas a la barria en todo lo que le pide. Tome notas. Muchas. Vámonos. Necesito el coche listo a las siete en punto. ¡En punto! Don Diego, ¿no quiere que yo lo lleve? ¿Con esa facha de lavaplatos que tienes? ¿Con este mandil que usas como si fuera una falda para pasear los domingos? Vete al diablo. Nunca te he necesitado. Y mucho menos ahora. Regrésate. Regrésate a la cocina ya. ¿Qué pasó después de que saliste de la cárcel? Me enredé con los plateados del norte. Y ahí donde fue, donde la burra troció el rabo. ¿Cómo se llamaba? Lorenzo Torres. ¿Te casaste con él? Sí, ni falta que hizo. Pero fue mi hombre durante varios años. ¿Se traicionó? ¿Lo amaste? ¿A qué se viene la vida si no es amar aunque sea una vez? Como yo había estado con los plateados, sabía planear perfectamente bien las emboscadas. Me atrapaba hasta los más difíciles. Y así fue como mis hermanos y yo salimos de pobres. Pero Lorenzo no se podía estar quieto en la casa. Ni con una sola mujer. ¿Te oyes como que todavía lo amas? No. Me oigo como si me hubiera jurado a mí misma. Que eso jamás me volvería a pasar. ¿Por qué no me mostró esta foto antes? Fíjese en las capas. Son de un rango mayor. Diego Montejo. Fue Diego Montejo quien recibió la amenaza de muerte. De parte de Rómulo Alarcón. Y no otra vez. ¿Su informante le explicó de qué se trataban esas amenazas? No, él ya no pertenecía a la logia para entonces. Su informante es Olegario Alarcón, ¿verdad? Y este señor es Cordulio... Cordulio Limantul. Así es. Esposo de la nena. Precisamente. Tiene una misión que cumplir. Yo voy a ver los navíos. Le mandan esto. Concha. Permiso. David, David. Este, ¿me puedes decir, por favor, de quién es? Es que no traigo los lentes. Sí. María Reyes Rangel. Gracias, gracias. Aquí está, señorita. Gracias. Lo veo muy pálido, agente Suárez. Ya se me está pasando. ¿Pero no fue usted el que le sacó la bala de la pierna a Julio? Señorita Salaberry, una cosa es una heridita de dos centímetros y otra muy distinta es destazar a una mujer. Qué frustración. Esta mujer no tiene cicatrices, no tiene marcas. Podría ser cualquiera. Podría ser yo. No digas eso. Si van a hablar de sus cosas, yo mejor me voy al baño. Estuve esta mañana con mi padre en la oficina de Juez Barreda. ¿Pero en el Juez Barreda? ¿Para qué? Siempre pertenecieron al mismo círculo. Hicieron negocios en algún momento. Pero la verdad es que mi padre y el juez estaban más amigables que de costumbre. ¿Crees que tu padre esté presionando para que condenen a Andrés? No lo sé. Hay tantas cosas en juego. Pero si con eso logra quedarse con los títulos de las tierras del gran hotel... Voy a la celda con Andrés. Tengo que hablar con él. ¿Puedo pasar a la celda? Pásele, pásele. Pero es que no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que no sepas leer, Micaela? Ay, yo ya le dije que como cuatro veces que yo no sé ni leer ni escribir. Yo soy especialista en ajos y cebollas. Pero el hecho de que hayan encontrado el cuerpo de esa pobre mujer no quiere decir que lo puedan culpar, ¿verdad, licenciado? No, y menos si no se comprueba que es la identidad de Belén. ¿Y qué va a pasar con él ahora? Si no encuentran una prueba contundente para exculparlo, se lo llevarán a la prisión federal y le darán una sentencia que puede ser años de cárcel o incluso fusilamiento. ¡Mama! ¡No! ¡Andrés! ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviste que cometer una tontería tan descomunal? Te lo ruego. ¡Desdícete! Tienes que ir con el juez y explicarle que te asustaste, que pensaste que había pasado así, pero que no, que no fue así. Aunque vaya y diga que es inocente, nadie le va a creer. Pero todavía podemos hacer algo. Andrés, necesito que hagas memoria y que recuerdes el cuerpo de Belén centímetro a centímetro. Debe de tener una seña en particular. Me conozco el cuerpo de Belén perfectamente. Las mujeres en este mundo tenemos todas las de perder. Los hombres tienen derecho a todo. Mientras una tiene que andar pidiendo permiso hasta para abrir la boca. Yo me juré que nunca iba a cocinarles, que no iba a nunca atenderles la cama, ni siquiera darles un hijo. Yo no estoy dispuesta a tener menos derechos que tú. Yo sé lo que quiero. Estoy dispuesta a pagar el precio. Admirable. Arriesgado, pero mil veces mejor. ¿Y qué pasaría si un día llega un hombre y te pide que no estés bajo sus lóbulos? Ese hombre no existe, Felipe. Está enfrente de ti. ¿Qué dices? ¿Que no vas a querer dominarme? No quiero. Eso lo dices ahorita. Pero más tarde van a empezar los reclamos. Que de dónde vengo. Que por qué tan tarde. Que por qué tomo. Que por qué fumo. A ver. Estás lastimada. Igual que yo. Decimos que somos muy gallitos, pero en el fondo estamos muertos de miedo. Yo no le tengo miedo a nada. Me tienes miedo a mí. Igual que yo te tenía miedo a ti y no era por los bigotes. Entonces, ¿de qué me tenías miedo? Porque te amo. Creo. ¿Crees? Sí. Te amo. Cuírate. Con cuidado, don Mitilo. Sí. Gracias. Gracias. ¿Se te puede decir? Con permiso. Cierra la puerta, por favor. Julio, tienes que... Bueno, tenemos que descansar. Solo un minuto. ¿Qué quieres? Quiero darte las gracias por todo. Por favor, no hagas que esto parezca una despedida. Porque eso es lo que es una despedida, ¿verdad? No, no, pero... No, ya no está ahí. ¿Qué? La forma en la que me veías cuando me amabas ya no está ahí. Cecilia... Por favor, no eches a perder este momento. Además, esto no se termina ahí. Tú tienes que encontrar a Isabel y yo tengo muchos asuntos que arreglar todavía. Así que... Descansa, querido. Buenas noches. Cecilia. Todo lo que vivimos antes... No sé de qué estás hablando, cariño. Descansa. Tenemos que ayudar a Andrés y Ignacio. Isabel jamás lo hubiera dejado solo. Y en su ausencia, creo que... Creo que se lo debemos. Tenemos que rescatar a Andrés. Te lo prometo. Si no podemos rescatar a mi única amiga, hay que rescatar a Andrés. Te lo juro. Te voy a sacar a Andrés de la cárcel. Gracias. Te lo agradezco infinitamente porque... Isabel es mi única familia. Yo quisiera ser tu única familia, Matilde. Creo que vamos a un hogar, un refugio. ¿No lo sientes? ¿No te das cuenta? Disculpenlo, señores. Diga, Ángela. Debo hablar un momento a solas con la señorita Salaverri. Gracias.